Bienvenidos al Podcast de Videología. Si los videos forman parte importante de tu trabajo, tenemos un micrófono para ti. Este es un espacio diseñado para servir como puente entre las marcas y los artistas detrás del fascinante mundo del video. Hola, mi nombre es Emanuel Castillo, especialista en videomarketing. A la fecha de hoy llevo casi 15 años trabajando en el mundo audiovisual, mucho antes de que existiera Instagram y sí, llegué a vender videos de 15 segundos para esta plataforma, luego pasaron a 60 y ahora podemos llegar hasta 90 segundos. Fui de lo que comenzó a grabar en horizontal y las redes sociales me han empujado a abrir nuevos horizontes con el vertical. Vengo del mundo de las bodas desde el 2011 y ya en el 2019, meses antes de lo que ya sabemos que pasó, con un paro total del mundo entero se me ocurrió la brillante idea de iniciar un nuevo proyecto y quise dedicarme especialmente a trabajar junto a las marcas y empresas de mi país, produciendo videos de cobertura, recetas, entrevistas, real estates, comerciales, animación 2D y cualquier otro material en video lícito y socialmente aceptado como bueno y válido. Y si me estás escuchando ahora es porque no morí en el intento y con mucho sacrificio y dedicación nació la Cámara Dorada, nuestra marca de video marketing que ya en este año cumple 4 años. Si llegamos al quinto, las estadísticas dicen que seremos parte del 50% de las MIPIMES que no fracasan. Así que deje ahí nuestro socio querido, de verdad queremos seguir haciendo negocios contigo, no nos desampares por favor. En todo este trayecto he aprendido mucho y sé que falta mucho camino por recorrer, pero siempre me ha gustado la idea de compartir con los demás lo que ya he logrado, con el fin de que otras personas puedan iniciar con mayor facilidad. Y es por eso que desde el 2014 he impartido clases de cinematografía a estudiantes de secundaria, emprendedores y creadores de contenido. Actualmente imparto el primer curso del país de cinematografía especializado en eventos, desde el 2019 hasta la fecha. Y ya para no aburrirlos más con mi pequeña historia, pasemos inmediatamente al tema central de este primer episodio, el episodio de introducción. Si recuerdan, mencioné que la Cámara Dorada es un negocio de video marketing. El término video marketing no es una forma sofisticada de decir que hacemos videos. Es algo real y muy común, aunque su terminología no sea tan popular. Por eso cuando alguien me pregunta qué hago, solo digo que hago videos y si veo que la cosa está complicada, para explicaciones es más fácil que yo diga que hago fotos, aunque realmente no sé mucho de fotos. En un mundo cada vez más digital, los videos se han convertido en una herramienta fundamental para las marcas. Pero sabemos que no es fácil crear contenido de calidad que realmente conecte con la audiencia y genere resultados. Es por eso que hemos creado este programa, para ayudar a las marcas y a los filmmakers a encontrar el equilibrio perfecto entre creatividad y estrategia en sus videos de marketing. Aquí también encontrarán entrevistas exclusivas con expertos en producción de videos y marketing, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para que puedan aprender de los mejores. Además, contaremos con la participación de profesionales de diferentes industrias, quienes nos mostrarán casos de éxito y nos brindarán consejos prácticos para aplicar en nuestros propios proyectos. Nuestro programa se graba en un estudio de última generación, lo que nos permite ofrecerles una calidad de audio y video excepcional. Y no se preocupen si pierden algún episodio. Podrán encontrarnos en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales, donde también podrán interactuar con nosotros y hacer preguntas a nuestros invitados. Así que los invito a suscribirse a nuestro programa de podcast Videología y a formar parte de esta comunidad de profesionales apasionados por el mundo audiovisual. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.